El domingo también abrimos la puerta. O sea, de jueves, sábado, domingo, bueno, este fin de semana es largo, así que el lunes también. Bien, ¿y cuál es la sugerencia para este fin de semana? Para este fin de semana tenemos día de arrecisado, solomillo de cerdo, a la motaza, acompañado con papas rústicas, que sale con otras ansias que a la ciruela, por agridulce. Bien. Un poste de tartín de manzana con helado. Y después lo que voy a decir, el domingo, que tenemos un plato especial, que es por el 9 de julio, que hay empanadas de matambre con quiso de lenteja. Bien. Aparte de la sugerencia que también va a estar, la del vía medisado. Esa, la gente está invitada a concurrir a Olivia, por supuesto, y se la puede llevar también, quien quiera su pedido puede llevársela a su casa. Exacto. Sí, nosotros, eso, lo que tenemos en la carta, todo se puede llevar, no hay problema. También la sugerencia, por supuesto. Perfecto. ¿Cómo están con los eventos? Porque charlábamos fuera del micrófono que hay como un posicionamiento, después de tantos años, de la firma de Olivia. Sí, la verdad que estamos trabajando bien. Bien, te diría, no en cantidad de eventos, porque por ahí también hay algo menos en esta época, pero bien, bien. La verdad que tuvimos uno, el sábado tuvimos dos, el mismo sábado, uno lo hicimos en Olivia, otro en la rural. Y bueno, ahora tenemos este mes, también tenemos dos, tengo en Galvez, me hablaron otro en Zapereira, tengo, tengo varios eventos. Bien. Esta es la época más baja de los eventos. Exacto. Esta es la época más baja. Siempre arranca primavera en adelante. Exactamente. Exactamente. Pero gracias a Dios tenemos algo. Y también ayuda a todo, porque cuando está el tema, bueno, entonces, cuando está la situación, desde el tema comedores, ayuda mucho. Bien. Y el evento, ¿qué incluye? ¿Qué es lo que ustedes le ofrecen? Nosotros en los eventos ofrecemos todo. Desde una recepción extendida, a un plato principal, mesa dulce, barra de trabos, entonces, si vos hablas con nosotros, no tenés que derivar nada. Preocuparse por nada. Exacto. Nada, todo. El del sábado hicimos todo, hasta la seguridad. Es decir, ustedes organizan el evento dentro de Olivia o fuera de lugar. Exacto. Yo no quiero ir en la casa, yo quiero ir en mi casa, tengo 30 personas y no puedo atenderlo. Sí, también. ¿Lo atienden ustedes? Eso lo hacemos mucho, mucho. Llevamos, tal vez, atenderlo en sí, poco, pero llevarle la comida a mucha gente. A mucha gente atendemos, que le llevamos para 20, para 30, y después, bueno, ellos se arreglan ahí en la casa, o si me piden que lo atienda, se lo atendemos. Claro. No hay problema. Claro. Y los penús son variados, obviamente. Sí, sí. Con la gastronomía que ya conocemos de Olivia. Sí, es decir, el menú, el que quieran, hay una recepción extendida. ¿Qué es una recepción extendida? La recepción extendida, nosotros, entras al evento ya con mesas ya servidas. Tablas de fiambre. Tablas de fiambre, hay mesas de mar, sushi, lo que pidas, lo que pide el, por supuesto, el cliente, ¿no? Pero, cazuelas caliente, es una recepción que dura entre 45 minutos y una hora constantemente con comida. Después pasas a la mesa principal, que ahí tenés. Nosotros siempre tratamos de saltear el paso de la entrada, porque ya con esa recepción extendida es mucho, pero algunos te la piden igual. O sea, puede ser una entrada y un plato principal, y después, bueno, postre, por supuesto, y trasnoche, y mesa dulce. Y mesa dulce. Y todo lo hacemos nosotros. Todo. Qué difícil esto, coordinar tanta gente, ¿no? Y por ahí es difícil, pero nosotros ya, más o menos, estamos acostumbrados. Aparte, yo la verdad que me he dedicado más que todo eso, a coordinar. La que cocina es mi mujer. La que cocina es Marisol. Es Marisol. Saquémonos el sombrero ahí. Sí, sí, sí. Yo hago más la coordinación que es lo que hice toda mi vida, casi. Bien. Bueno, ¿dónde la gente se puede contactar con ustedes si tiene algún evento? Eso es pequeño, ¿no? Eso de 15, 20, 30 personas, que a veces dices, bueno, se me va de las manos. Sí. Y quiero asegurarlos. Son los celulares, cualquiera de los dos celulares, te los puedo decir, que es 3404-515-421, o 3404-532-718. Bien. No doy mucho, estoy sacando un poco el fijo, porque por ahí no lo tengo en el comedor, y estamos mucho en el comedor ahora, porque también estamos haciendo viandas al mediodía. Así que estamos casi todos los días al mediodía ahí, así que por ahí es mejor los celulares. Aparte tengo WhatsApp en uno, así que... ¿Hay que programarlo con mucha antelación a un evento? ¿O se puede ir, no sé, 15 días antes y decirle, mira, en tal fecha tengo este evento? He tenido eventos de programados un año antes. He tenido de 6 meses y he tenido de 15 días. Siempre y cuando tengamos la fecha disponible no hay ningún problema. El problema es por ahí que uno tenga la fecha, sobre todo si es en Olivia, por ahí tenés algunas fechas reservadas que, bueno, pero si es en otro lado y ellos tienen el salón y todo, no hay ningún problema. ¿Ustedes se encargan netamente de la gastronomía y de la atención, o la vajilla también está incluida? Como quieran, nosotros no tenemos para el comedor, sí, tenemos para todos y si tenemos que salir afuera, bueno, eso hay que alquilarlo, que casi todos más o menos hacen lo mismo. ¿Te lo podemos incluir o no? Por ahí vos tenés relación directa para hacerlo también, nosotros en eso no vamos a absolutamente nada, directamente buscamos cualquiera de los chicos que alquile y lo alquilamos. Bárbaro. Arturo, muchas gracias. No, no, gracias a ustedes. No, no, gracias a ustedes.